Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí, para la compañía, para el trabajo, es un gran orgullo de estar acá con ustedes. Quiero decir desde entrada que en este mundo tecnológico que estamos viviendo y en esta oportunidad que estamos teniendo con la arquitectura contemporánea, y este, digamos, renacer de la técnica cercana a la arquitectura, es muy importante para nosotros comprender cuál es el rol y el papel que podemos desempeñar. Y entender que esta es una nueva oportunidad para todos, para hacer que la técnica haga posible una arquitectura mucho más humana, más cercana y con un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Lo cual, pues, yo creo que es un interés para todos. Ustedes son gente muy joven y yo creo que tienen más incorporado el chip de lo que es la ecología que nos pueden tener las personas mayores. Entonces, es importante para todos que entendamos que esto que estamos viviendo ahora lo tenemos que asumir como debe ser. Bien, nosotros definitivamente pensamos que lo que debemos emprender, lo que hacemos hoy en día, tiene como elemento esencial las personas. En realidad, es la razón de ser de todo lo que estamos haciendo acá. No se trata de hacer más ricos a unos que otros. y se trata de hacer más ricos 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 de la arquitectura. Y, por eso, pues, si entiendan los problemas sociales a los que nos enfrentamos día a día. Por eso, pues, me gusta mucho esta compañía donde estoy también, pues, algo me dedicamos a tratar de que exista ese valor por encima de lo que son las otras cosas que pueden conformar el trabajo de las personas. Bien, como todo, es un proceso, en realidad. Y los procesos tienen que ser medibles, tienen que ser mesulares, tienen que tener unas metas propuestas. Es una metodología de trabajo que se puede definir también como un proceso. O sea, la diferencia entre proceso y metodología, pues, podemos sentarnos a discutir ahí y pasarnos un buen rato, pero, en realidad, un proceso es más que uno se propone algo con un tiempo, unas metas muy definidas sobre lo que queremos llegar a lograr. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que BIM no sea algo que uno pueda aprender tan fácilmente como viendo videos de YouTube o tratando de hacer ese tipo de cosas. La primera cosa que veo uno que es un gran obstáculo para la arquitectura y la construcción de BIM es que hay que ser procesos medibles y auditados. Y en los procesos constructivos hay muy poco de eso. En realidad, si uno le pregunta a los constructores, digamos, una actividad con la mapostería o los pañetes o los revoques o estucados o pintura, nadie sabe el rendimiento de una persona por metro cuadrado. Y eso suena como un poco cruel también empezar a medir a todo el mundo, pero, en realidad, la industria, la manufactura, que es como lo que antes era el mundo de BIM, ha hecho eso por mucho tiempo. Y es una industria que maneja, digamos, como importante el hecho de que es una industria con un menor margen de utilidad y menor margen de desperdicio. Entonces, que la industria de la construcción no ha sido todo lo contrario. Pero hay un enorme margen de utilidad, hay un enorme margen de desperdicio de materiales. Todos hemos visto lo que se pierde en las obras cuando uno pasa, se están partiendo ladrillos en cualquier dimensión, el tiempo que se pierde. La industria de la manufactura de producto ha caminado por eso por más de 20 años. Entonces, ese tipo de cosas es la que necesitamos en este momento empezar a incorporar a la industria de la construcción. Hay que entender que el proceso de negocio de la industria de la construcción es diferente. Ellos, digamos, muchas veces los constructores no saben al final exactamente si ganaron o perdieron un proyecto. Prefiero sobre todo a la industria de constructores medios, porque los grandes constructores que se han venido esforzándose un poco más por crecer en este sentido. Pero, digamos que todo el problema surge del mismo principio, del principio de cómo se hacen las cosas. Por eso, el hecho de que la industria de la manufactura de productos sea hacer cosas efectivamente, productos como lámparas, cubiertas, ventanas. Eso, digamos que durante muchos años se viene estudiando la forma en que se hacen las cosas. Esto logra que las compañías traten de tener un producto con un mato muy controlado de utilidad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con BIM? Pues, resulta que para la industria de la manufactura de procesos, su principal cliente ha sido la industria de la construcción. Durante muchos años esto ha sido así. Entonces, esta industria nos lleva una enorme ventaja en esos procesos. Ahora bien, si empezamos por entender qué es BIM, no sé si se puede llegar a definir de una mejor forma, pero en realidad BIM es centrarse en el diseño o pensar más bien que hay que cambiar el paradigma de que ya no se dibuja la arquitectura. Y en la arquitectura ya no, eso es lo primero que tenemos que cambiar. Esa palabra paradigma cada vez va cobrando más fuerza en este mundo. Dibujar arquitectura significa lo que se ha hecho durante muchos años. Tratar de plasmar en dos dimensiones lo que los humanos estamos enseñando a percibir en tres dimensiones. Y resulta que para los arquitectos eso antes era uno de los valores más importantes que tenía que tener. Ser capaz de hacer esa acción o esa correlación de dos a tres dimensiones de una forma mental, organizada, con un criterio espacial adecuado, con una intención predeterminada. Entonces, eso no pasaba antes. Ahora, ¿qué está proponiendo BIM? Hay hipótesis. Hay gente que dice que BIM es para la industria de la construcción y para la gran industria de la construcción. Y yo considero como que todo lo contrario. Para mí BIM es más importante quizás para los pequeños porque se afectan más por los desperdicios, los cambios, las cosas no planeadas. Y es más importante para los arquitectos porque nos está proporcionando algo que antes no teníamos. Lo que nos costaba mucho el trabajo conseguir era tratar de experimentar un poco lo que estábamos tratando de hacer. Por eso ese proceso mental de los referentes, por eso la idea de las banquetas, la idea de los estudios solares a base de lamparitas que no se trasnocha. O llevando una maqueta al lugar, tratando de orientarla para entender un poco cómo afectaba el tema de la luz que ya lo venía. Y si no hubiera la arquitecta, cómo es la importancia de los diferentes momentos para la luz. Y esa era la sustancia de trabajo de nosotros. Ahora BIM es una oportunidad con software BIM para tratar de entender un poco todos esos espacios a través de lo que podíamos hacer. Y crear, construir más bien un modelo digital, tridimensional del proyecto. En realidad lo que busca BIM es hacer eso. Es construir un proyecto digitalmente. Es tratar de anticiparnos un poco a lo que viene a ver, al futuro. Entonces, digamos que en esta idea de lo que es BIM, la primera palabra está resaltada como las palabras que son claves para nosotros en nuestro concepto de BIM. Este es un concepto que hemos estudiado bastante y tratando de encontrar una definición que se ajuste, que se abre, concisa y que haga énfasis en los elementos que son muy importantes. BIM es un proceso usado en la luz de la construcción que permite a todos los involucrados trabajar sobre un único modelo digital. Y esa es la segunda parte de la definición que es importante. Un único modelo digital. Quizás cuando, bueno, yo comencé el trabajo como delineante de arquitectura hace muchos años, era en mesa de bubo, con dígrafo, tecnígrafo. Era muy tecnológica la verdad para la época. Pero era así. Teníamos un papel albanene, debajo un papel bomb, con el borrador hecho con lápiz 6H, y lo que hacíamos era calcarte. Y eso continuaba como dando, digamos, esa forma de trabajar preservaba el proyecto, porque ese plano era el maestro y las copias eran geográficas, que el olor a moniaco en las oficinas era una cosa, pues, algo perturbadora. Pero se conservaba como el concepto de una sola fuente de información. Cuando apareció el sistema acá, bueno, en ese entonces, cuando comenzó a pasar eso, todo el mundo me decía que yo la pasaba la jugada con rayitas, y sentaba ahí, que yo trabajaba muy bueno. Pero eso precisamente era un peligro a la industria. ¿Por qué? Como lo hicimos de forma desorganizada, no había un criterio de trabajo, no hubo un proceso de implementación adecuado, ni tuvimos una visión macro de lo que era trabajar en un AutoCAD. Un AutoCAD es un software muy potente, de hecho, si no lo fuera, no hubiera permanecido por 30 años en el mercado, o más de 30 años, y planeaba seguir, ¿no? Está muy arraigado a nosotros. Entonces, en ese entonces, cuando apareció esa transición, yo escuchaba a muchos arquitectos decir que iban a perder el contacto con el proyecto, porque no podían percibir el papel, y poco a poco se fueron calmando y entendiendo que simplemente era una herramienta que iba a poderles dar más información y más agilidad. En ese tiempo se creía que era eso, agilidad, velocidad, pero en realidad podía dar mucho más. Uno ve un AutoCAD paramétrico hoy en día, y pocas personas usan el paramétrico de un AutoCAD como una solución. De hecho, Revit, una de las categorías de un software B como Revit, se dice que es un software paramétrico, básicamente. Y AutoCAD también lo es. Pero, digamos que esa falta de comprensión de lo que era, y las capacidades de AutoCAD en ese entonces, ¿qué hizo? Hizo que abordáramos todos de manera diferente, y lo convertimos fue en una mesa de dibujo digital. Y empezamos a trabajar con él, a hacer rayitas. Y entonces, hoy en día, escucho a muchos arquitectos, muchos más jóvenes, diciendo que Revit, o que la parte B, pues empieza como a perder también el contacto con el proyecto. Se empieza a volver un proyecto que ya Revit hace todo, o que es muy rígido, que todo es cuadrado, que no se puede. Y yo creo que, les puedo decir lo mismo, si yo tengo una grabación de lo que yo decía, pues ya en este año 88, 89 respecto a AutoCAD, les podría ponerle más grabación respecto a lo que digo hoy en día con Revit. Sacar el mismo casete ahí dando la vuelta y escuchar lo mismo. Si produce planos feos, es porque usted no sabe cómo hacer los bonitos. Si usted hace esos beneficios cuadrados, es porque no sabe hacer formas que sean radicales y que cambien el concepto. Todo esto pasa hoy en día porque hay una resistencia, y es una resistencia al cambio, y es el tema de los paradigmas. Yo me he vuelto cada vez más preocupado por el tema de la palabra que es un paradigma. Entonces, ese es un único modelo que propone Revit, como que conlleva con eso mismo que ocurría también con la idea de la mesa de dibujo, también lo mismo que proponía AutoCAD, pero ¿quién no ha sufrido los planos de AutoCAD cuando pasa por manos de tres arquitectos distintos? ¿Cuántas capas termina teniendo? Tres, hay quince capas para uno de diez, cuatro o cinco de texto, seis ya cotados, ¿eh? Todos se ríen porque saben que así es. Eso ha sido así, o sea, es muy difícil. Uno pasa veinte tipos de letras y todos llegamos a una oficina y lo primero que hacemos es descargar nuestros árboles, nuestras ventanas, nuestros textos, nuestras cartas, todos. Y le dicen, esta es la plantilla de la oficina, y en ocho días ya la plantilla de la oficina ya no aparece ya la oficina. Termina apareciéndose nomás por la mancheta, rótulo, y ¿cómo es que más me dicen? Bueno, son muchos nombres que le van a los rótulos de los planos, dependiendo pues que también tenemos un panorama cultural bastante vasto ahí respecto a la terminología. Entonces, eso, eso está ahí digamos que es el propósito. Gracias. 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 Gracias.